¿Cómo andan, Vero Carlos? Buenos días para todos ustedes. Atención porque el Ministerio de Salud Pública ha admitido que hay un aumento sostenido de casos de COVID-19. Estos casos se han detectado justamente en las últimas semanas a raíz del mayor movimiento que se ha visto en las ciudades, pero también en los distintos pueblos de nuestro país. Ayer habló la Ministra justamente de Salud, Karina Rando, y explicaba cuáles han sido un poco los motivos por los que ha aumentado la cantidad de casos de COVID-19. Una nueva variante, pero también ese mayor movimiento son algunos de los motivos por los cuales justamente los casos de COVID-19 se han disparado. Esto no configura una nueva ola como vivíamos en la pandemia del COVID-19, así por el 2020, 2021, sino que, bueno, es una situación a estudiar y a tomar en cuenta los cuidados sanitarios de los cuales estamos acostumbrados luego de pasar la pandemia del COVID-19. La mayoría de los casos que se han detectado son leves y las personas que han perdido la vida a raíz del COVID-19 son mayores de entre 65 a 70 años, señala el último informe del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo importante para cuidarnos del COVID-19? Bueno, evitar las aglomeraciones, algo de lo que estamos sumamente acostumbrados. Evitar, bueno, si tenemos algún problema respiratorio, alguna enfermedad respiratoria, consultarlo al médico, utilizar tapabocas, mantener la distancia social y otro factor importante es la vacunación. Vacunación que, según entiende el Ministerio de Salud Pública, viene a buen ritmo, que se ha comenzado a vacunar a las distintas franjas etarias más vulnerables de nuestra población y que seguramente en los próximos días ya quede habilitada la vacunación para las personas, para la población en general, digamos, aquellas personas que quieren acceder justamente a esta dosis de la vacuna contra el COVID-19, bueno, puedan acceder a los distintos vacunatorios que se han instalado aquí en Montevideo como también en el interior de nuestro país. 46.500 dosis de las vacunas es lo que se ha suministrado desde que comenzó la vacunación, allí por los primeros días del mes de febrero. Así que, bueno, viene a buen ritmo, hay un aumento sostenido de casos de COVID-19 y parece mentira que en pleno 2024, por lo menos comenzando, tengamos que seguir cuidándonos del COVID-19. Pero bueno, está la enfermedad, hay que cuidarnos, así que bueno, a vacunarse con voluntad, a vacunarse con voluntad contra el COVID-19.